Yeah Yeah Por y vienen dulce policía Pierdete y esconde la maría Vienen detrás de mi cacería Si por mi nunca me encontrarían Piden plata y no se las doy Creo que se equivocaron de voy Quieren llevarme por este joint A mi no me llevan que se lleven a los doy No nos paran Sapos discriminan por mi cara Casi ninguno es bueno, ellos son zorras con chaleco No confío en la poli, ni en España Ni a quien la hará Te quieren joder si te la creo Y si portas weak te quieren convertir en un reo Si por esto se prende hasta tiroteo Ya que coño madre legalicen este pelo No te asustes que yo no soy monstruo En el ghetto les parten el rostro Tanta avaricia y tanto odio por dentro Porque cuando no están su mujer folla con otro Y todo el mundo en la calle Fucking poli Los trabajadores fucking poli Hasta los maleates fucking poli A mi no me bajo de la poli A los 16 me llevo la poli No tenía nada y no sembraron mole Los dejaron varios días encerrado Se embroncaron porque ninguno le dimos money Por ahí vienen luces policía Pierdete y esconde la maría Vienen detrás de mi cacería Si por mi nunca me encontraría Piden plata y no se las doy Creo que se equivocaron de voy Yeah Quieren llevarme por este joint A mi no me llevan Que se lleven a los todos Yo 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 Gracias por ver el video.